Acordaros que le podemos ofrecer hoja de morera a nuestro dragón barbudo o Pogona vitíceps. Como veis, lo van a agradecer. Es un alimento rico en calcio, fibra, vitamina C, antioxidante, vitamina A, B12 y B2. ¿Ok? Es un potente antioxidante y contiene 10 veces más calcio que la leche. Estáis viendo que es un dragón barbudo y se lo come sin problemas. Ahí al otro lado, lado, lado del cuadrado, tenemos a Rex con la boca abierta. Toma, bicho. Toma, ven, mira. Vale, ahí te la dejo. La estaba comiendo sin problema. Acordaros que de pequeño son 70%. Mirad, ha ido comérsela. Voy a abrirle a Rex. Vamos a abrirle a Rex. Animal omnívoro. No Rex, sino la Pogona vitíceps. Y cogemos un poco de hoja de morera. Y vemos a Tino que se quiere escapar. ¿Dónde vas? Toma. ¿A dónde vas? Tira para dentro, venga. Ahí, vale. A comer hoja de morera. Tira. Venga, tuya. Muy bien, Rex. Rex está con la boca abierta ya que estaba tomando el sol. Pero creo que no puede decir que no a una petitosa hoja de morera. ¿Veis? Recinto exterior, dragón barbudo, Pogona vitíceps. Aquí tenemos a Rex. Hola, Rex. Que vamos a darle, aparte de la hoja de morera que habéis visto, son animales omnívoros. Aceptan cualquier tipo de fruta. Pera, manzana, uva, melón, sandía. Vamos a ver si es verdad o no. Mira, Rex. Pumma perita. Qué rica. Miam, 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 miam. Muy bueno. Otro trocito. Pera. Oma. Aquí dejaré frutas, verduras y vegetales. ¿Ok? Aparte de la hoja de morera que habéis visto ahora mismo. Vamos a cortar la pera en trocitos para facilitar la ingestión y volvemos. Acabo de cortar a trocitos y Rex ha decidido ir a pegarse el almuerzo. Acordaros, omnívoras. El primer año, no. El primer año un 70% de invertebrados. Tenemos gusanos, grillos, cucaracha, escarabajo, zozova, larvas, tenebrio, de fruta, pera, manzana, urba, melón, sandía, papaya, manzana. No sé si he repetido o me dejaré. Pero todo menos berenjena y aguacate. ¿Ok? Y en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado del cuadrado tenemos a Saurius y mirad, está con la boca abierta porque está asoleándose. Ellos se refrigeran con la boca abierta. Es su radiador. Aquí tenemos a Rex y vamos a cerrar. Y que si quieren venir a comer aquí, que vengan. Pero vamos. Y aquí vemos a Dino, que nos va a salir un poco escapista. ¿Dónde va Dino? Esa gomeroja de morena. Ok, entre la escarola, canónigos, endivia, rúcula, hoja de morena, diente de león, cerraja, malva. Tenemos un abanico de posibilidades de alimento bastante amplio. Ahí vemos a Dino, que se hace el tonto para escaparse. Pero Dino... No, no, no. No, no, no. No, no te puedes escapar. Que si no, a mí me daría igual que fueras por ahí. Pero luego ya sabes que está por ahí nuestro amigo el Rottweiler. Y eso. Venimos al recinto exterior de los dragones barbudos. Y voy a ofrecer también un trozo de espinaca a mi amiga Rex. Rex, ¿quieres espinaca? ¿A qué? Pues sí, quiere espinaca. Fijaros cómo se la come. Muy bien. Ahora vamos a ofrecerle a nuestro amigo Saurio, que está ahí, un trocito de col. Col rizada. Toma. Y vemos que también se la come gustosamente. Dino. Dino, sal del agujero, que si no, no come. Toma, Rex. Col rizada. Un poquito de col rizada. ¿Quieres? ¿O no te gusta la col? Sí que le gusta, sí. Vamos a ver al Dino, que está allá abajo. Dino, Dino. ¿Está bien? Dino, Dino. Ahí va, Dino. Vamos, ponemos aquí. A ver, Dino, toma. Ven. Papá. Toma, Dino, espinaca. Papá. Papá. Aquí dejo las propiedades de la espinaca. Y las propiedades de la col rizada. Acordaros. Espinaca, moderadamente, cada dos semanas o cada mes. Y las acelgas lo mismo. ¿Ok? La col rizada, lo mismo, cada dos semanas, más o menos. No quiere decir que haya que darle, sino que se le puede dar cada dos semanas. Ya que la espinaca tiene un alto contenido en ácido oxálico, el cual resta el calcio. ¿Ok? Y la col rizada les produce un poquito de gases. Vamos a dejarle aquí un popurri, popurri. Popurri, popurri. A los dragones barbudos. Como vemos, sí les gusta. Le tiramos por ahí. Y que coman. Acordaros que el dragón barbudos, o mismo, al principio cuando son bebés, son un 70% carnívoros y un 30% vegetariano, verdura, fruta. Y cuando son a partir del año de edad, hay que ir convirtiéndole esa alimentación al revés. En un 70% de vegetales, verduras y frutas. Y un 30% de grillos, carabajo, cucaracha, zozova. Acordaros, la cucaracha, un 60% de proteína, tenebrio, babosas, larvas. Todo lo que se mueva. Venga, leque, 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 leque.